Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la concentración en hablarnos, en escuchar? Eso es importante. Sí, es importantísimo saber que conseguimos tres puntos importantísimos y un gol a veraz que nos deja con mucha tranquilidad. Sí, solamente dependemos nosotros en lo que hagamos en casa y bueno, vamos a trabajar para eso, para seguir luchando para lo que se viene. ¿Dónde estuvo el éxito que me parece como es? En la concentración del plantel para mí, siempre va a ser eso, que el equipo esté concentrado en los 90 minutos. Y sacamos un resultado de tres puntos que nos tiene para seguir sumando y bueno, esperar ya con tranquilidad, disfrutando con la familia y esperar lo que se viene después en casa. No se pudo marcar en lo personal, pero luchó hasta el final para aportar con su fútbol. Sí, es importante aportar con pases por ahí para goles, pero bueno, si no se pudo marcar hay que seguir trabajando, puede ser el próximo partido para lo que viene, que esto todavía está largo. Bueno, la oficina acompaña en mayor cantidad de números, un partido importante contra las Águilas, la diligencia está cumpliendo, los jueves están cumpliendo, pero la falta de la hinchada que nos acompañe en mayor cantidad de público a la red de Estados Unidos, que sería muy importante para nosotros. ¿Qué buen paso este ingeniero, ganando de esta manera categórica de condición de visita? Bueno, sí, contentos, tranquilos, esto es paso a paso, siempre lo he repetido, pero es un paso muy importante que hemos dado, estamos ya soñando en esa clasificación a la excepción al final. Y bueno, contentos, un saludo muy importante a la hinchada que siempre nos acompaña a donde va Liga, Liga es un sentimiento, una pasión, y también a la gente un saludo en Puerto Viejo, y ojalá estén festejando ese triunfo muy importante para nosotros, que nos da esa alegría y ese seguir soñando a la primera categoría, ver que es importante. Seis puntos se lleva Liga de acá, tres ayer con la 17 y tres esta tarde acá. Sí, muy importante, también ayer los chicos de la 17 ganaron, estamos punteros tanto en la 17 como en la de mayores, desde ya invitar, después de 15 días, ese partido con el Águila es un partido muy importante para nosotros, pienso que ese partido si lo ganamos prácticamente seríamos clasificados y lo remataríamos con el Barga Torres también del local, y para, ya creo que el partido contra el Venecia ya sería de mero trámite. Pero, bueno, repito, hay las cosas tranquilos, calmados, y bueno, seguir ya pensando ya para el próximo partido contra los Águilas. ¡Gracias!